Pero espera un momento, porque me han dicho que Rafael Feliciano está en campaña militante a favor de que los maestros no voten para escoger a la asociación de maestros como su representante sindical exclusivo. Él vota, no tiene derecho al voto porque él no es maestro activo de la sala de clases, inclusive él no es maestro activo. A él y a otro grupo de compañeros de la federación un momento dado se les retiró el certificado de maestro porque no querían regresar a la sala de clases. Se establece una negociación con el actual secretario, le certifican como maestro, le ofrecen regresar a la sala de clases y dijo no, yo no voy para la sala de clases porque realmente lo que quiere es estar de alguna u otra manera obstruyendo los procesos que se desarrollan a favor de los maestros en el departamento de educación. Eva Ayala vota, Eva Ayala no vota porque no es maestra de la sala de clases. A Dios, pero... Emilio Nieves. Emilio Nieves no vota porque no es maestro activo de la sala de clases. Pues yo no entiendo a esto, porque estos son los que están diciendo a los maestros que no voten, ellos no votan. Mira, porque es fácil estar fuera de la escuela, haber trabajado 25, 30 años, dirigir lo que ellos pretenden, una organización bona fide, pero desde afuera, sin quemarse las pestañas como ellos decían antes, decirle al maestro que no vote por los derechos que ellos tienen. En ese sentido es una campaña que me parece que va a dar contra la pared porque la inmensa mayoría del maestro que está viviendo y ha vivido todos los golpes que nos han dado en los últimos años va a decir sí a la sindicación. Gracias por ver el video.